Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como en este canto lo puedes oír. Buenas noches queridos amigos y amigas, sean todos bienvenidos a nuestra oración de la noche donde damos gracias a Dios por este día que se va, por la noche que termina. Oramos por Jimena Cortés, quiero de manera especial hoy orar por el eterno descanso de las almas del matrimonio de Andrés y Diana Díaz. Oro por su paz eterna, por su hijita Valentina de 12 años, oro por ella. Quiero rezar por la vida e intención de Andrés Muñoz, su esposa, su familia, por Noemí Rúa, por Ángelo Vitrago y toda su familia, por todos sus proyectos, por la salud de Lupe Torres, por la salud de Estrellita Vásquez y familia, por Angélica Alvarado, por Ana Lucía Trujillo desde México, Silvia Suárez, por Marcelo Robles. En esta noche del buen pastor rezamos por todos los sacerdotes, por todas las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Por cada una de sus oraciones, sus intenciones. Rezamos por Carla Panire, por el alma de Ramón Anza, por Lili Ospina, su hijo Juan Manuel, por Tina Velázquez. Por todos ustedes hago oración, por Orfa Osorio. Oramos por Sandra Yolima Zapata, por Marcos Ortiz, por Brian, por Lady Yurani, por Doña Berta, por todos los que piden oración, por Rodrigo, por la salud de Marcia Castillo. Por todos ustedes hacemos oración con el resto de las completas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En un momento de silencio, hacemos nuestro examen de conciencia, pidiéndole perdón a Dios por todos nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. En el silencio, pidamos perdón. Oramos por las almas de Etelvina Castillo. Oramos por la salud de Eliana Aguirre, Marcos Bereta, por Marcelo Robles, por Alberto y toda la comunidad de Urcupiña. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Nada te turba, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, la paciencia todo lo alcanza. Amén. Oramos por Lucidías Castillo, por su hija Lorena, por Aida Valdés, por Nicole, por el alma de don Roberto Ramos. Hacemos oración con el Salmo 90. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Altísimo, di al Señor refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura, oro por mi lenca, Godoy y toda su familia. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que desbasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre los ojos, y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, formaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles han dado órdenes, para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotarás leones y dragones. Oramos por la salud de Ardín Cancino. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días, y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Hacemos oración por Isabel Ledesma, por Mary, por toda nuestra familia de encuentro matrimonial, de Calama, especialmente en sus 18 años de vida y de servicio, por Mónica Michea, por Jacqueline, por las almas de Valentina, Modestia, Eustaquia, Bautista. Escuchemos ahora la palabra de Dios. Del libro del Apocalipsis. Verán el rostro del Señor, y tendrán su nombre en la frente, y no habrá más noche, y no necesitarán luz del ámparo del sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy en el día de Jesús, buen pastor, le pedimos a Él que nos siga guiando, acompañando, defendiendo, como bien lo decía este hermoso salmo, que nos cuide de tantas situaciones difíciles, dolorosas, que haga su santa voluntad para alejar el desempleo, la enfermedad, que pueda fortalecer y robustocer a tantos corazones, que hoy se ven abatidos por el dolor, por el sufrimiento. Que el Señor nos haga ver el rostro de Dios, en cada hermano que sufre, en cada hermano que pasa necesidad, aquel hombre y mujer que se siente abandonado, desolado, incomprendido, que seamos siempre instrumentos de la paz, del amor, y de la misericordia de Dios, y que sea el mismo Dios el que habite en nuestros corazones, ante las dudas y soledades, que se haga siempre la voluntad de Dios. A Jesús sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Tú, el Dios leal, nos librarás. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que veremos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Hagamos oración los unos por los otros. Especialmente oramos por toda la familia Díaz, por las almas de Andrés y Diana Díaz, por su hija Valentina, por los enfermos, por los que no encuentran trabajo. Oramos también por las intenciones deseo mi Vargas y toda su familia. Oremos. Visita, Señor, nuestras vidas. Aleja de ella las insidias del enemigo. Que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz. Y que tu bendición permanezca siempre con nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oramos también por la salud de Hernán Colamar, por la vida e intención de Doña Sonia Marlén, por Don Enrique, por Camila, por toda su familia, por todas sus intenciones. Y que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos a María Santísima diciéndole, Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Nos encomendamos a nuestro ángel de la guarda por Cristina Almonte y familia. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no nos desampares, ni de noche, ni de día, hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Que el Señor les bendiga, les fortalezca, les acompañe en todo momento y recuerden que el Padre Andrés los quiere mucho. Gracias por sus oraciones, su cariño, sus consejos. Un abrazo en Cristo, Jesús, buen pastor. Dios los bendiga y que descansen todos.